Bien, ingresamos nuevamente con el panorama político y les vamos a contar que una denuncia periodística reveló que un día después de que Rosa Karina Pinasco Vela fue designada como viceministra de Desarrollo de Recursos Naturales en el Ministerio de Ambiente, se otorgó el beneficio a una ONG que está vinculada precisamente con la funcionaria. Según el dominical, se trata de la ONG Amazónicos por la Amazonía, la misma que ingresó una carta a esa institución el 15 de diciembre, día precisamente en que asumió en el cargo la persona que estamos señalando, la actual viceministra. En esta se solicitaba que la concesión, por ejemplo, de Alto Guayabamba, que administra, sea registrada como una OMEC. Lo controversial en este rápido y ágil trámite que se le podría decir es que la referida ONG fue fundada por Pinasco Vela en el 2004, quien es el padre de su hija. Estamos hablando Miguel Tantuesta y también la mamá Trinidad Vela. La funcionaria dijo que ella tramitó todos los pedidos, pero negó que haya habido un conflicto de interés.